Dixon Flores entrena a todo vapor. Su próximo combate está pactado para el 22 de noviembre en cartelera de Pino Lera Vaxing. El oriundo de Chontales estará midiéndose al prospecto Giovanni Babyface Gutiérrez. En juego estará el cetro nacional de las 122 libras. Flores entrena en el Lobo Gym de Ciudad Sandino bajo las órdenes de Alfredo Corrales. Su cambio físico es notorio y dice estar listo para la pelea. Estoy en óptimas condiciones como lo acaban de notar entrenando a diario dos veces al día para así mismo no tener problemas con el peso y con el peleador arriba del ring. Siempre me preparo al máximo para dar lo mejor de mí pues ya que estoy haciendo un excelente trabajo con mi entrenador Alfredo Corrales de mucha calidad, de mucha experiencia, mucho recorrido en el ring en lo que es su carrera de entrenador. Dixon es un peleador fuerte, el Babyface se caracteriza por tener fuerte pegada pero vos también tenés lo tuyo y además experiencia que eso está de tu lado. Bueno pues él sí es un buen peleador, yo lo respeto y pues la verdad que me estoy preparando para dar lo mejor de mí, miedo no tengo, respeto tampoco lo voy a demostrar en el ring. Dixon, pues él es un buen peleador también pero no ha peleado con nadie de experiencia y pues él dice que pelea conmigo, él venía diciendo eso y eso. Entonces yo me estoy preparando para recibirlo bien preparado arriba del ring y en el nombre de Dios la victoria va para Dixon Flores y el título para Chontales. Dixon, hemos visto de que físicamente has mejorado mucho, te ves empacado, te ves sólido, eso es producto del gran entrenamiento. Bueno pues sí, como les digo estoy entrenado con Alfredo Corrales, un entrenador de alto nivel, tiene mucho conocimiento y aparte de eso es profesional, es entrenador físico y pues estoy aprovechando las clases de él al máximo que me pone a hacer, yo lo hago aunque el cuerpo dice no, no, pero yo sigo sin límite hasta que él me dice alto y pues eso me dio el sabor del knockout con Brian Pérez y pues voy a hacer lo mismo en el nombre de Diosito. Alfredo Corrales es joven pero conocedor del arte del boxeo, además de sacar el máximo provecho al entreno físico de los atletas, él comanda la estrategia de Dixon para su próxima pelea. Bueno así es, hemos estado haciendo un buen equipo de trabajo como te fijaste, los dos se están reconcentrando aquí en el gimnasio, hoy fue una sesión de guanteo, ya Robin Zamora lleva 75 rounds de guanteo, 63 lleva a Dixon Flores, creo que ya para en diciembre que vaya Dixon va a ir en mejores condiciones, igualmente Dixon ahorita el 22 de noviembre. Alfredo hemos observado que le metes mucha intensidad a lo que es el entrenamiento, sos muy responsable en ese sentido llevar a tus boxeadores siempre con la mejor preparación. Sí, es que esa es la idea, ¿me entiendes? Tienes que explotar todas tus condiciones para dar lo mejor en el ring, siempre he dicho que el boxeador este, bueno que trabaje pues lo que es convencional, sacos y eso, peras, abdominales, pero hay que hacer un trabajo físico que te da un segundo aire a la hora de la pelea, que es muy importante eso. Y bueno, muchas felicidades también porque estás aquí con tu gimnasio, el Lobo Gym, y buscando cómo progresar, pero al mismo tiempo también dándole opciones a la gente para que practique boxeo. Así es, pues gracias a Dios tengo aquí mi gimnasio, tengo la oportunidad de trabajar con los boxeadores de aquí en Nicaragua y también está abierto para todo público, para la gente que viene a hacer ejercicio por salud, para mejorar su salud y su estilo de vida.